Que siempre coincides en encontrarme contigo A veces tú no me dices el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tu corazón Que si esto sin ti no te daña conmigo A veces tú no te daña conmigo A veces tú no te daña conmigo A veces tú no te daña conmigo Sabes que estoy guardando tus manos Y tú no me dices Sabes que estoy guardando tus manos Me afirma por el más que viene tu detrás En mí yo cantó desde cuando no arreglar Me afirma los momentos en la misma barrera Y cuando estuvimos por el sol Si no respuestas y te dejas presentes Y mi corazón es afogar de tus manos Cuidado, cuidado Y mi corazón es afogar de tus manos Y mi corazón es afogar de tus manos Y yo canta ste onde se l sólido Y meestaré contigo Y me apuntaden parte de tu corazón Y mi corazón es afogar de tus manos Y me einfrentarte contigo Dejaré Sabes que estoy Colgando en mi mano En el río por el nacer Muro y tu letra En mi ocasión Recuerdo en mi casa En mi vida, en las noches En mi vida, en mi vida Y cuando estuvimos Por el lugar Que tú hacías las fuertes Inferno a mi Dejaré En mi corazón Ejaré Tu mando En la luz En la luz Muro y tu letra En mi corazón Y en mi vida, en el corazón En mi corazón Recuerdo en mi imaginación ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Quieres que vos de ti, nunca más de tu cariño lo juicio Tu río, poema, feliz, no me enreda Me envío las lloras, cuando vuelvas a escribir Las hojas, cuando se canta el mar de él Y cuando estuvimos, no me recuerdas Y así lo recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos